Manuel Cuenca Cabeza es el séptimo hijo de una familia asentada en llanos de Don Juan desde el siglo XIX. En esa aldea crece junto a sus cuatro hermanos, va a la escuela primaria y permanece hasta 1969, cuando marcha a Bilbao. En la universidad conoce a Marisa Amigo, con la que terminará formando su nueva familia y donde vive actualmente. Desde pequeño tuvo claro que quería ser como su maestro Don Carlos Ramírez, por eso estudió magisterio en Córdoba y logró plaza por oposición en 1966. Comenzó su andadura profesional impartiendo clases adultos en encinas reales. Más tarde, en septiembre de 1969, trabajaría en primaria en el colegio Gatelueta, ya en Bilbao. En 1974 se gradúa en filosofía y letras en la Universidad de Deusto y en 1980 es nombrado doctor por la Universidad de Navarra. Desde ese momento, la docencia y su labor investigadora ha ido de la mano. Fruto de su tesis doctoral, publicó La leyenda de los infantes de Lara en el teatro español. En 1984 ejerce de profesor de didáctica general en la Universidad de Deusto y focaliza su atención en los estudios del ocio. Cuatro años más tarde consigue la plaza de catedrático y funda el Instituto de Estudios de Ocio Universidad de Deusto. En octubre de 1989 puso en marcha el programa de doctorado en ocio y potencial humano, del que será director hasta su jubilación. Desde entonces ha llevado a cabo numerosos trabajos de investigación y ha dirigido tesis doctorales, programas de posgrado o máster relacionados con la gestión del ocio. Entre otros destaca el Máster Europeo de Estudios de Ocio realizado conjuntamente entre las universidades de Bilbao, Holanda y Reino Unido. En 1993 inaugura el Centro de Documentación en Ocio, ADOF, del que es director hasta el año 2000. Un año después, en 1994, dirige la Cátedra de Ocio y Personas con Discapacidad. Entre 1998 y 2003 fue vicerector de la Universidad de Deusto. En noviembre de 2007 promueve la creación de Otium, una asociación iberoamericana de estudios de ocio, formada por 27 universidades de Norteamérica y de la que será presidente hasta 2012. En 2009 impulsa el nacimiento de OcioUNE, la mayor red universitaria de investigación sobre ocio y desarrollo humano en España. Manuel Cuenca ha sido ponente de relevancia en 175 congresos en España, Europa y América Latina. De esa forma, el doctor Cuenca se ha convertido en un autor pionero en el estudio del ocio como parte importante del desarrollo del ser humano. Su trayectoria está avalada por 34 publicaciones, numerosos artículos de investigación editados en revistas científicas y de prestigio. También ha aparecido como experto en distintos medios de comunicación como la televisión vasca o en la 2 de televisión española. Tras su jubilación en 2011 ha continuado investigando y publicando libros como Ocio valioso para el envejecimiento activo y satisfactorio en 2018 o el titulado Los llanos que viví, memoria de un pueblo andaluz de 2021 que le consolida como el mejor cronista y embajador que ha podido tener llanos de Don Juan. Más recientemente ha publicado sentido de ocio a lo largo de la vida. Actualmente es catedrático emérito de la Universidad de Deusto. Aún así, desde 1969 no ha dejado de venir ni un solo año a la aldea de su infancia. Allí pasa los veranos en compañía de su familia y aspira a desarrollar otros proyectos que contribuyan a la vida social y cultural del lugar que lo vio nacer. Por su dilatada vida como docente en todos los niveles educativos, por su intensa labor en el mundo de la investigación, Manuel Cuenca Cabeza es reconocido con el premio Villa de Rute a la trayectoria profesional.